Que tal pues, saludos a todos, bienvenidos a Megan Pizza Bocados y algo más, un videito más, esta vez les voy a enseñar pues como se hace el pancito de chocolate o también le conocen en algunas partes como cañita, pancito de chocolate o cañita mis queridos amigos, bienvenidos todos. Bueno aquí tengo una masita de dulce, una masita de pan de dulce, bueno los ingredientes y la receta pues porcentajes de cada, del pancito de dulce pues le pueden buscar, está en mi canal Megan Pizza Bocados y algo más, ahí está ya la receta del pancito de dulce. Y aquí ya le tengo reposadita, una porción de masita que le voy a hacer el pancito de chocolate ya, entonces tenemos el pancito, la masita de masa, la masita de dulce, de pancito de dulce. Tenemos aquí, le vamos a poner, aquí tengo pan molido, pan molido, también tengo dos tapitas de esencia de vainilla, también tengo una cucharadita de polvo de hornear, también un poquito que puede ser una onzita de margarina y un chorrito de esencia de coco, entonces tenemos aquí, este, tengo aquí pan molido, librita y media de pan molido, para esta que se nos, se nos le vamos a poner aquí encima, entonces tenemos esto, entonces tenemos el chocolate, que es cocoa o, cocoa en polvo, cualquiera de las cocoas en polvo que ustedes le pueden poner, le quiera poner, tengo aquí cinco oncitas de cocoa en polvo y tengo dos onzas de azúcar, para ponerle aquí que se, que se nos, se nos ponga dulcecito, no sea, tampoco es demasiado dulce, o al gusto de cada quien, no, para que se nos, se nos, se nos ponga, esto para amasar la masita, ponerle encima del pancito, de la masita, del pancito de dulce, entonces le ponemos el azúcar, la cocoa, la cocoa, y agua, pues ahí le vamos viendo que se, que quede la masita, que quede muy, muy homogénea, manipulable, manejable, porque le vamos, a, a adobar, encima, de la masita de dulce, porque si queda muy dura, no se puede, no le puede, este, como decir, que es empaste, ya, más o menos como un empaste, eh, similar al pancito, este, rollitos de canela, más o menos, así le vamos a enrollar, ya está, no, entonces, tenemos todo lo que le dije aquí, no, pan molido, una, 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 una cucharadita, un poco de margarina, y también, do, un, libras y media, de, 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 de pan, no, este, o pan molido, listo, ya, tenemos esto, entonces como también le ponemos le quebramos dos huevitos aquí en la masita tenemos dos huevitos y el azúcar y le ponemos agua que es aproximadamente un medio litro o un cuarto de litro la harina o sea el pan molido absorbe bastante bastante humedad bastante agüita entonces un medio litro aproximadamente le mezclamos bien todo aquí mismo en un baldecito en un bol como usted quiera en donde usted le quiera poner no? un bol, un balde, un tazón listo retiramos entonces vea usted aquí tenemos la la mezcla vea así nos queda la mezcla mire usted bien manipulable muy homogénea para que le pueda bastar encima de la masita entonces le mezclamos bien vea usted listo ya ya tenemos nuestra masita vea y entonces procedemos a estirarle un poco la masita le pongo un poquito de harina encima para que no se nos pegue el bolillo ahí le estiramos un laminado no grueso aproximadamente unos dos milímetros de grosor le puede dejar la masita a lo que usted le va a estirar para que en el momento de empastarle y enrollarle no se le rompa vea usted ahí quedo tenemos ya nuestra masita estirada entonces procedemos a la masita de dulce de la masita de este esta de pan molido le ponemos encima ahí vea usted y entonces como empastarle ya le cubrimos todo toda la masita que quede pues una una capita mas o menos para que se sienta el chocolate lo delicioso que queda así es queridos amigos comenten sobre este pancito de chocolate la forma que que yo les hago al estilo megan pizza vea mis queridos amigos ya tenemos ya tenemos aquí nuestra masita esta empastada listo y entonces le enrollamos usted puede enrollarle de cualquier lado sea de este lado para allá o sea de este lado para acá yo voy a hacerle de este lado para acá yo voy a hacerle de este lado para acá entonces ahí vea le vamos doblando así bien bonito le doblamos ahí le vamos estirando un poco un poco le estiramos así y le vamos enrollando ya y le vamos enrollando ya mire usted vea vea si usted desea bueno es mejor que con una pintura una brochita o agüita le le pase esta parte para que pegue la otra la otra punta del otro el otro extremo de la masita para que no se le abra en el momento que usted vaya a cortar y vaya ya a estirar la masita puede ser con pintura de huevo o puede ser agua no importa también le sirve muy bien vea usted ahí le ponemos le dejamos ahí y le ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue en la mesa entonces procedemos a estirar vea usted bueno tenemos vea nuestra masita nuestro pancito de chocolate ya le tenemos estiradito ya está entonces procedemos a cortar cuatro deditos cuatro deditos así nos queda nuestro pancito de chocolate vea como se ve capas capas como un caracolito entonces ahí hay que cortar todo y hay que pintarle para mandar a hornear este pancito se le hornea como un pancito de dulce vamos a hacer 180 aquí en este horno tenemos a 180 por 10 minutos por ahí si 10 minutos listo se le pinta con huevo al terminar y estamos listos termino de cortar todos cuatro deditos cuatro deditos nuestro pancito de chocolate o cañita también le llaman en algunas partes así es mis queridos amigos entonces pintamos 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 ahí pintamos nuestro pancito con una pintura de huevo batido ahí ahí queda mire usted una belleza entonces ponemos ponemos en latitas y le mandamos a hornear ya así es queridos amigos cuando ya están nuestros pancitos de chocolate perdón yo les hago saber para ver como nos queda para que vean como nos quedan los deliciosos panes de chocolates gracias a todos amigos comenten por favor que les parece como le hacen en otras partes pues bienvenidos